¡Hola a todos! Un día más a mi canal. Para los que no conocéis, yo soy Alba y en este canal encuentres principalmente DIYs. Hoy os traigo la segunda parte del vídeo más visto del canal y es que hace cosa de videoaño grabé un vídeo donde os enseñé a hacer 5 bolsos en 5 minutos y realmente os encantó. Y me pedís que por favor, por favor, por favor os trajera más ideas y por eso hoy os traigo este vídeo. Cabe decir que una de las 3 ideas se tarda más de 5 minutos porque bueno, en principio iba a tardar 5 minutos pero lo cambié porque me gustaba más hacerlo de otra forma y al final pues tardé más del tiempo este, más de 5 minutos. Pero bueno, espero que os guste muchísimo y si os gusta la idea ¡empecemos! Para el primer bolso necesitaremos dos bastidores, dos círculos de encaje, un trozo de tela y silicona caliente. Primero, cortaremos un trozo de tela que mida aproximadamente lo mismo que el encaje. A continuación, desenroscaremos el bastidor. Le colocaremos la tela y el encaje encima y lo volveremos a enroscar. Una vez tengamos los dos bastidores hechos, recortaremos la tela sobrante y pegaremos el encaje con silicona caliente en la parte inferior del vestidor. Ahora, cogeremos los palitos. Les haremos una marca cada 4 centímetros o a la medida que queramos que tenga el bolso de ancho y los cortaremos. En mi caso, como podéis estar viendo, he utilizado una sierra de marquetería, pero si no tenéis, podéis utilizar tijeras o un cuchillo bien afilado. Una vez cortados, los iremos pegando uno al lado del otro por todo el alrededor del bastidor. En la parte superior, acordaros de dejar unos 20 centímetros sin palitos para poder meter y sacar las cosas del bolso. Como podéis ver, a cada lado del bolso he dejado un huequecito sin rellenar para poder pasarlas al bolso. Una vez hayamos pegado el bastidor, haremos dos borlas para decorar el bolso y cerrarlo. Este paso, como podéis suponer, es opcional, pero a mí me ha parecido una forma muy bonita de terminar el bolso. Finalmente, pasaremos una cuerda que utilizaremos como asa por el agujero, le envolveremos unos hilos para que quede bien seguro, lo anudaremos, haremos lo mismo del otro lado y ya tendremos el primer bolso hecho. Para el segundo bolso, necesitaremos un trozo de tela y dos asas redondas. Para empezar, cortaremos en la tela doblada un rectángulo de 36 x 42 centímetros. Una vez cortado, haremos una costura a mano o a máquina a cada lado. Como mi tela tenía poco cuerpo, he decidido cortar otro trozo de tela para coserla junto a la tela de saco y que el resultado quede más fuerte. En la parte superior, como podéis estar viendo, tenemos que dejar una abertura de unos 10 centímetros sin coser. Para que el resultado quede más limpio, haremos un dobladillo a cada lado de la abertura. Finalmente, cogeremos la asa, la colocaremos en la parte superior del bolso, doblaremos la tela hacia adentro, dejando la asa en medio, lo sujetaremos con alfileres y lo coseremos a mano o a máquina por todo el alrededor. Una vez tengamos los dos lados hechos, giraremos el bolso, lo decoraremos a nuestro gusto y ya lo tendremos hecho. Para la última idea necesitaremos un salvamanteles, dos palitos de madera, de esos que usan los médicos y silicona caliente. Para empezar, abriremos el salvamanteles y le pegaremos un palito de madera a cada lado. Yo solo le he pegado un palito porque quería que el bolso quedara más estrecho, pero si lo queréis más ancho, podéis pegar dos o tres palitos juntos. Como veis, una vez pegados, les he puesto más silicona a cada lado para que quedaran más seguros. Ahora, iremos pegando el salvamantel por el otro lado de los palitos. Para cerrar el bolso, ataremos un botón en la parte inferior del bolso. Y ataremos un trocito de cuerda en la parte superior, es decir, en la tapa. Finalmente, cogeremos un trocito de cuerda. La ataremos alrededor de las bolitas de cada lado del bolso y ya lo tendremos hecho. Si os ha gustado el vídeo, no olvides de darle like, suscribiros al canal para no veros ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios si os ha gustado este vídeo porque, bueno, os iba a traer cinco ideas, pero al final el vídeo se me estaba haciendo muy largo y dije que solo colgaría tres ideas. Y si queréis ver la segunda parte, me lo decís, yo os lo voy a colgar, pero en vez de colgaros solo dos ideas que me quedarían, os haré otra porque sea más completo. Y nos vemos el lunes con un vídeo más. ¡Adiós!